A ver si me voy a dejar Me voy a dejar la brócoli Por favor Me voy a seguir también Es tipo fuego Vamos, vamos No se me dañe, no se me dañe por favor Derrotemos por favor No me lo matas, no me lo matas Eso Listo el agua, lo mato Vamos Ay, quedó al borde del hilo Un poquito Muy bien Muy bien, a la tercera Fue la vencida, madre Por fin Me dio brócoli Vamos, no se me dañe Perfecto Hemos derrotado al líder de gimnasio No se dañó Bien, esa es tu medalla Oh, la primera medalla, bien, bien Casi que no, después de tantas veces que lo entendé Pero si se pudo Muy bien, perfecto, tenemos la primera medalla Esto si recibieron La medalla trío de manos de cero Eh, la medalla trío de la prueba De la fuerza del entrenador de Pokémon Cuando ya tenemos los Pokémon de hasta nivel 20 Incluso los que han recibido de otras personas te voy a decir Toma eso también MT83 Avivar, muy buen ataque tipo fuego Eh, vamos a ver como nos Lo podemos mejorar Listo, perfecto Antes que nada Antes que todo Centro Pokémon No me jodas Me llamo Oiza La profesora encima me ha pedido que te dé una cosa bien conmigo Ah, listo, ya puedo subir con ella Al segundo piso de este lugar Pero no me deja recuperar los Pokémon ¿Qué vas a buscar otros Pokémon de Tesella? Mira, las escaleras están por aquí Si, eso va a poder ir a meditación No, no, no Porque estoy detiendo una niña a su habitación, señora Cuidados, es pedofílica Permítanle un presente de nuevo Me llamo Oiza y como puedes ver soy investigadora Por cierto, estoy estudiando los entrenadores Pokémon La profesora encima y yo somos amigos de la realcia Así que pedido que te eche una mano Dicho el cual, como muestra de tu apoyo Te va a dar este MEO Aquí tienes, corte Exacto, corta va a ser necesario para esos pedazos que vimos ahí Y ver que tal Incluso cuando no están luchando La MEO que tiene corte y con ella puedes cortar árboles delgados Y ver que tus Pokémon no la aprendan Además la MEO como la CMT Pueden ser usadas con otras veces quieras Ok, aquí es una maravilla La única pega es que una vez que tus Pokémon hayan aprendido una MEO Le será muy difícil olvidarla Esto, voy a pedir tumor Aquí, cerca de Ciudad Gres Hay un lugar llamado Solar de los Sueños Ya yo fui, ahí se encuentra el Pokémon Muna Que desprende un gran llamado Humo Onirico Pues bien, necesito ese gas Con él, tendremos acceso a sincronizar el juego Así puede reunir un montón de datos sobre los entrenadores Pokémon Ok Ya me mando la misión Vamos a ver qué encontramos aquí Hola ¿Te enteras Pokémon? Entonces ya sabes que tus habilidades les hablas visto Yo soy una encargada de estas casas Me llamo Trufa ¿Esto sabes que es lo que hay acá de combate? No ¿Te enteras cuenta de la que hay combate para registrar Pokémon que sueles usar en combates? Ok, wow ¿Qué tienes en la basura? Nada Está vacía la papelera Bueno, muchas gracias, ya voy Vamos al centro Pokémon primero que todo Vamos entonces al centro Pokémon Vamos entonces al centro Pokémon Le traemos nuestra primer misión Que es ir al Solar de los Sueños Que ya estuvimos allá y nos dieron un Pokémon tipo agua Que gracias a eso pasamos nuestro gimnasio Que es nuestro querido amigo Broccoli Que posiblemente lo dejemos en el equipo Si aprendo más sobre este Pokémon Y ver qué tal Ahí sí, muy bien Listo, vamos a salir de aquí Y vamos a... Guardar Muy bien, perfecto Perfecto, 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 perfecto Muy bien Hola, ¿Qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games Hoy vamos a continuar con el capítulo número 3 De Pokémon Edición Negra Así que vamos a darle a ver cómo nos va el día de hoy Continuamos con Astucia Nuestra querida amiga, Astucia Y ve que tal nos va así Estamos en invierno Creo que la música es la que cambia que haya invierno o verano o lo que sea Así que, ya pasamos a este gimnasio Tenemos, vamos a ver, la catargeta de Astucias Y ya tenemos la primera medalla Entonces A ver Dónde serán las medallas A ver, la Astucia otra vez Ajá, conseguida, listo Ahora sí, estamos con la medalla Lista Y vamos a seguir explorando nuestro lugar Tenemos a nuestro querido amigo A ver qué pasa Ok, sí, salgamos de aquí X Gracias Gracias Amable Vamos a ver estos amigos Pokémon que me van Cuidado, cuidado, estamos a brócoli y a plantija Vamos a continuar el camino Que es hacia acá, aunque me llamó la profesora Como se llame Cierre aquí Cierre aquí Ok, me mandó a que vaya al Solar de los Sueños por Muna Así que vamos por Muna al Solar de los Sueños Bueno, es un Pokémon psíquico si no estoy mal Entonces vamos a A mirar el Solar de los Sueños que hace al lado de acá Ya tenemos nuestros Pokémon recuperados Ahora sí vamos al Solar de los Sueños A ver, creo que me va a tocar usar La MO Corte No sé si la tengo Sí señor, aquí la tengo No sé qué hacerle Obviamente a brócoli y a plantija No se lo voy a enseñar ni por el berraco Que plantija es nuestro Pokémon principal Entonces, malicioso Vamos a quitarle malicioso Puff, listo, se ha prendido corte Así que brócoli Brócoli obviamente también a este paso Va a ser, si lo continúo Pues obviamente como Pokémon principal Va a ser el que le enseñe a Surf más adelante Así que vamos a mirar Ok, otra batalla ¿También estás buscando Pokémon raros? Maldición, pues le abro pues a usted, ¿o qué? Págueme, págueme la entrada ¿Qué? ¿Cómo te cuesta la posibilidad de mostrar los sueños? Pues Muna es la que hace eso Muna está allí más adelante Óigala ya Allá sonó No sé si podría atraparla Muna es un Pokémon psíquico Me serviría Pero no sé cómo son las evoluciones acá De pronto lo cogería, pero temporalmente Ok Ok, el equipo... No sé, Galaxy ¡Vamos! Se suelta a un monírico ¡Ahora! Muna Pero... ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo? ¿Qué quiénes somos? Solo viendo el equipo Plasma Equipo Plasma Una organización que lucha día y noche para eliminar los Pokémon de aquellos estupidos humanos que los oprimen Equipo Plasma ¿De qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de extraer de Pokémon Muna y Musharna Es el misterioso que es llamado homo onírico, capaz de mostrar los sueños Usando ese gas podemos manipular ese tipo de gente Y hacer que sueñen que quieran liberar a sus Pokémon What the fuck? Ok, así que venga, empiezo a soltar ese gas ahora Y para hacerles que soltese un monírico para hacer ese pobre Pokémon ¿Es que no tenéis corazones? ¿Y acaso no sois entrenadores Pokémon? Pues no sé, igual ellos pelean y se dan patadas entre ellos Por orden de uno, así que no habíamos pendejado Pues sí, también somos entrenadores Pokémon Por el contrario, nosotros luchamos por la liberación de los Pokémon Ok, y los Pokémon significa que hagamos combates y nos apoyamos a ellos usando la fuerza Y así es como vamos a liberar a los vuestros Ok, entonces somos patachita ¿Somos los dos contra uno o yo contra este solo? Ok, tiene un patrat Pa' delante y patrat Muy bien, vamos Broccoli Vamos a darle con pistola agua Directamente pistola agua todas las veces Hasta que se debilite Mordisco un bien Bueno, da duro, da duro Tiene un buen ataque ¡Ataquete! Toma su segundo No se recupera por favor Eso, muy bien Toma el tercero ¡Adiós, puerco! Bien, se ha debilitado No tendré el punto de experiencia Ok Listo, le ponemos para el siguiente servicio Ok Voy a cambiar contra el segundo entrenador del equipo Plasma Así que vamos a darle en la jeta ¡Ja, ja, ja! Pero al Pokémon O sea, estaban pateando un Pokémon Y nosotros estamos Mandando al de nosotros A que casque al de él No muy lógico Pero bueno, es el mundo Pokémon Más Broccoli Marco uno va con Broccoli Pistola agua Plukity Aquí está la mitad Arañazo Oh, shit No problem Pistola agua Adiós Purloin Ok Bueno, no estaba tan fácil Ve, tan difícil, perdón No me lo puedo creer, hemos perdido Con los dos somos dos No importa, tendremos que hacernos con el humo onírico Como sea Es pa' que era la bobada Uy Vosotros dos ¿A qué estáis jugando? What? Genshis Nosotros del equipo Plasma Nos proponemos liberar a los Pokémon de los necios humanos Y que no pueda cumplir esta labor Pero... Este no es el gran Genshis ¿Qué? Cuando formamos la organización nos dijo Que había que engañar a la gente Para manipularlos con facilidad Ese no es el gran Genshis Que nos castigó tan severamente Cuando fallamos en aquel plan Rápido, vayámonos de aquí Hasta que se calme Ok Hay como dos Genshis o algo así Bueno, no sé Ok, Mourn Musharna ¿Esta es Musharna? ¿Pero qué? Ese tal Genshis estaba en varios sitios a la vez No se trataba del verdadero Genshis, ¿verdad? Entonces todo esto ha sido un sueño, ¿o no? Y entonces ese Pokémon ¡Ah! ¿Quién vino ya? La profesora Oriza No aguantaba más Así que vine por acá al final Oh, Musharna Musharna Mumu 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 Ok Me dejaron un monerico el más seguro ¿Qué ha pasado? Hola, Oriza Pues es que Muna estaba por aquí Y luego por el Hipoplasma Y después Musharna vino Y no sabemos cómo va el sueño o no Y entonces... Ok, ya veo Así que muchas gracias Muna Estaba en peligro Vino en ayuda ¡Ah! O sea, Musharna creó al Getschis Ese no era el real El monerico Con el monerico por fin podré completar mi investigación Por favor, pasados luego por la casa ¿De acuerdo? Ok Bueno, ¿por qué no va a ser Casabriza? Porque... ¿Qué voy a hacer yo? Pues creo que voy a buscar los Pokémon de antes Ok Pues yo la verdad voy a seguir explorando por acá Ya que hay más pendejadas que coger Y por acá No hay nada No hay como nada por aquí Entonces vamos a coger esta Pokebola Literalmente Pokebola Vamos a ver que las de Pokémon aparecen aquí Y tenemos un Patrat Ok, Patrat Pues no sé, lo voy a utilizar para subir de nivel Así que voy a derrotarte Si no es que me maten a mi primero Obviamente Vamos a ver si le quito todo No, escapo Escaparé Porque estoy muy bajito de... Muy bien Estoy muy bajito de Salutef Y aquí en este otro que aparece O sea, que aparece aquí Dice así Un Purloin Un Purloin, ¿será que me llama un Purloin? Vamos a ver si me va a escapar Sí señor, me voy a escapar No No creo que sea buena idea Llevarme ese Purloin No corremos para el Purloin Ok, no hay más Pocolas Pues si aquí hay una Pokebola Y dice así Una antiparalizante Me sirve Vamos aquí arriba Ok, esto es que... Repelente Me sirve también Vamos por aquí a ver que más aparece Nada Por aquí abajo Una poción Mucho que me sirve Muy bien Que esa me ayudó mucho en el gimnasio Pokémon la vez pasada Antes vamos a ver ¿Puedo brincar por aquí? No Vamos por abajo Ok, no puedo pasar por el lado de allá No puedo pasar por el lado de allá Pero si puedo echar por el lado de arriba ¿No? Parecía como si hubiera un camino ahí Pero como que no lo hay Ok, otro Patrat De nivel 8 Otro señor No me voy a poner a pelear contra usted Porque facilito Me podría derrotar Así que Escapo sin problemas Adiós Bueno, vamos donde Oriza nuevamente ¿Qué más puedo hacer yo acá? Bueno, no sé si con el corte Vamos a ver si con el corte me serviría para algo acá ¿Cómo paso yo hasta ese lado de ahí? No podré pasar por allá todavía Creería yo que no Vamos a volver a intentar Si no hay forma A ver No No Eso parece un camino para Huerca Otro Patrat Pa' delante y pa' atrás Perfecto ¿Cómo llevamos de aquí? Obviamente Escapo sin problemas Ah, me jodazo Por lo in Sí señor Muy bien, muchas gracias Por salir ahí Bueno, vámonos de aquí, vámonos de aquí Let's go por aquí Por aquí no hay ni miércoles Como hay un paso específico por aquí A ver, ¿cómo sería la forma de pasar por ahí entonces? Ah, no, 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 no Por ahí Ya entiendo Por ahí no va a ser de ida Sino de regreso Ah, maldición Siempre en primer lugar Uh Será que cogemos un Muna? Alerta de Muna Alerta de Muna Detectado el movimiento corte de brócoli Ok Se alerta de ciertos movimientos Ok Con Juro WTF Juro proteger el equipo rival Ah, no, hijo Bolsa Ah, vamos a atraparlo A tirar, atraparlo Tenemos Siete pokebolas Vamos a intentar que una pokebola primero Si no lo cogemos tenemos una superbola Dos Tres Tenemos un Muna Muy bien Vamos a ponerle ¿Cómo le ponemos a Muna? ¿A qué se parece eso? A un marranito sin orejas Vamos a ponerle Sí, vamos a ponerle Marranito 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 O mejor pongamosle Cerdito 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 Vale, listo Tenemos a Cerdito ya En nuestro equipo pokebola Maldición, pero porque si ya no salimos Otro patrat Ok Vamos a escapar nuevamente Huir de aquí Larguémonos Bien Perfecto, ahora sí nos vamos para donde La profesora Bueno, la investigadora Oniza Let's go Let's go Hablemos con la profesora A ver qué nos dice Ahora sí nos da el polvo onírico también Y nos lo manda para otra parte lo más seguro ¡Yupi! Gracias a ti por venir más adelante No podemos un modo onírico Y poder reunir datos sobre muchos entrenadores Muchísimas gracias Mira como nos está agradeciendo Vas a poder usar el CGR Con el CGR Podrás establecer comunicación dinámica por infrarrojos Con la conexión wifi de Nintendo Wow, estamos emulando Bueno, igual se podría Hay una forma de emular también el CGR aquí No Bueno, toca activar el CGR Ok, 4, 5, 6, 7, 0, eso Muy bien Listo, acá Marca, se encuentra Listo, muy bien A la derecha de la batalla Sincronizar Sincronizar el juego Me toca Además, todo eso de sincronizar Me toca sincronizar el juego Para dormir a un Pokémon Este señal al despertarlo Estos sueños se materializan en un lugar ubicado En el centro de la región de Tesella En la zona Nexo Sincronizar el juego de señal ¿Qué? No pique la necesidad ¡Ah! Más tutoriales No, no quiero más tutoriales Trufa Bueno, toma ¿Qué carajos es eso? Un bloc amigos Ah, ok El bloc amigos por arriba Ah, no El mismo de la cuestión wifi y todo Ok, muchas gracias, muy amable Listo, todo esto es por el CGR Muy lindo, muchas gracias, muy amable Pero, 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 pero Ok, what the fuck Muy bien Sí, voy a apagar el CGR Así que, apagamos el CGR Muy bien Vamos de aquí ¿No te va a formar el mapa o qué? Eh A ver Sí Ok A ver A ver ¿Cómo hacemos aquí? Sí Bueno, sigamos, sigamos el juego Continuation Vamos al centro Pokémon Antes que nada A recuperar nuestros Pokémon Nuestra nueva amiga Nuestro amigo Cerdito Muy bien Muy bien Ya tenemos tres Pokémon Uno tipo psíquico Creo Pero no sé si, eh Evolucionará normal O evolucionará de alguna forma especial Vamos a cambiar nuestro Pokémon de, eh Vamos a moverlo por acá Listo, y ahora vámonos Let's go, siémonos Hacia donde continúa la historia Que ya podemos irnos hacia la parte de arriba Ya este señor nos deja pasar Oh, sí Estamos en una nueva ruta La ruta 3 Esta ruta Hay algunas batallas Por lo que veo Pero Vamos a hacernos esta primera batalla doble Para subir de nivel Ah, vamos a dar nivel de los ataques que tiene Primero que todo Ok Prepárate por lo que se fue en manos de gemelas Amy y May Dos Purloin Cerdito y plantija Muy bien, vamos Alerta de cerdito Detecta mediante arañazo Wow Psicohonda No sé si ellos que son tipo psíquico ¿Ves? Si de tipo oscuro Vamos a ver si les da Y plantija Vamos a tirar látigo cepa A ver que tal Obviamente ese si va a pegar Arañazo Muy rápido Gruñido A los dos nos baja en la defensa El ataque, perdón Ok, ok, ok Me sirve Ajá No le sirve el psicocorte Vamos a darle Bostezo Al primer Purloin No, al segundo Purloin A este Para dormirlo Mientras Le damos látigo cepa Nuevamente al primer Purloin Blugitito Muy bien Muy bien, ya se muere De otro golpe más Espero que no nos baje mal el ataque Muy bien Que fue un ataque Perfecto Perfecto Ahora vamos a darle Conjuro No sé qué es conjuro Al equipo Vamos a proteger al equipo Vamos a proteger al equipo Mientras Látigo cepa Derrotamos al primer Purloin Flugitito Chao Adiós Adiós Primer Purloin Muy bien Fue mi impresión Fue mi impresión No subió más de nivel cerdito que plantijo Muy bien, dormido Purloin Listo de defensa No sé Y pues obviamente el látigo cepa Por lo es Al ser ataque especial No me bajaron cuando me bajaron El ataque Entonces por eso así Ah, Conjuro ya no me sirve Porque ya luce una vez Ok, listo Estoy aprendiendo de los ataques De De Eh Mushar Mushar Mushnar Munrar No, como sea Y con látigo cepa Para derrotar A Amy Amey Perfecto Muy bien Muy bien Sí, suben de diferente nivel Bueno, sabiéndose de esto Vamos a recuperar A nuestros queridos amigos Pokémones Nuevamente al centro de Pokémon Que está aquí muy cerca A Ciudad Gress nuevamente Ya derrotamos Lo que fue Nuestro primer encuentro Con el equipo Plasma Y eh Obviamente estuvo interesante El enfrentamiento Bueno, no la gran cosa pues Pero sí Un enfrentamiento al menos nuevo Y tenemos un nuevo Pokémon en el equipo Equipo No sé si lo va a dejar en el equipo Más adelante Porque van a encontrar Pokémon más tesos Obviamente Así que vamos a Dejar por acá el capítulo Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adiós Suerte, suerte Nos veremos en la próxima oportunidad Suerte Música 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 Música